El día que yo me case un gallito quisiera ser Y tener muchas pollitas y a ninguna mantener Esta vida que yo llevo todos la quisieran tener Desfumando mis pollitas, cantando hasta el día Amanecer, desfumando mis pollitas, cantando hasta el amanecer Gallito, quisiera ser como tú, tener varias pollitas Y no tener que mantener Evento San Juan El día que yo me case un gallito quisiera ser El día que yo me case un gallito quisiera ser Y tener muchas pollitas y a ninguna mantener Y tener muchas pollitas y a ninguna mantener Siempre dicen que el amor a primera vista no vale Siempre dicen que el amor a primera vista no vale Tú me conociste ayer y ahora estamos dale y dale Tú me conociste ayer y ahora estamos dale y dale Con dos mujeres la vida es hermosa Si se va una se queda la otra Las amo a las dos, las dos son mi vida Una pa' la noche, la otra es pa' el día Y que vive el amor Con dos mujeres se vive mejor Estos son los carnavales de mi tierra Con dos mujeres la vida es hermosa Si se va una se queda la otra Las amo a las dos, las dos son mi vida Una pa' la noche, la otra es pa' el día Grupo karma para todo el Perú La otra es pa' la noche, la otra es pa' la noche, la otra es pa' la noche